Con esa situación en Santa Cruz, cada vez es más complicado encontrar oxígeno medicinal. Hay hasta cinco cuadras de fila para las personas que están buscando este elemento. Muchas personas se encuentran recorriendo todas las ciudades de muy tempranas horas en busca de oxígeno. Este es el caso del señor Wilber, que llegó hasta este lugar luego de haber visitado varios puntos y encontrarlos cerrados. A las ocho de la mañana por lo menos he llegado. Es para un familiar de nosotros. Necesito tres tubos diarios. Es una tía de nosotras. Está en la casa, la tenemos en la casa. Una fila de vehículos de unos 300 metros en la carretera al norte y avenida internacional se encuentran esperando ser atendidos. O sea, he buscado todo vía internet, el Facebook, pero no responden, no le dan razón, no dicen nada. Para mi hermano, está delicado, necesita oxígeno. El doctor ha dicho que tiene que estar con oxígeno porque su saturación está baja. Que haga cola, pero yo estoy hace rato, no puedo estar allá viniendo acá. Por allá con mi tanque también, ¿no? ¿Y de qué hora? Hemos llegado siete y media, ocho. Es para un paciente, para mi esposa. Sí, está delicado, por eso vengo. El problema es que aquí el señor no tiene movilidad y no están dejando entrar a los que no tienen movilidad y él no puede pagar taxi por hora. Y entonces, ¿qué hacemos los que no tienen movilidad? ¿Qué hacen para cargar su tanque? Ahora hablemos de un elemento fundamental en la lucha contra esta enfermedad, el oxígeno, sí, para salvar vidas. ¿Qué es lo que está pasando en Tarija? Preste mucha atención porque los familiares de pacientes críticos que se encuentran internados en terapia intensiva del Hospital de la Caja Nacional de Salud denuncian desabastecimiento de oxígeno. Este elemento se acabó el lunes por la noche. Los familiares están desesperados. Buscan la forma de adquirir los tubos de oxígeno, aunque el costo sea superior a los 2.000 bolivianos. Imagínense. Y un reportero al día nos ha compartido esta preocupación, preocupación por la ausencia de medidas de seguridad en la comunidad de Aranjuez, donde está funcionando la planta de producción de oxígeno medicinal. A diario se ve en este lugar largas filas de personas para comprar cilindros de oxígeno, unos tubos de oxígeno, pero se ve, como se ve en las imágenes, son decenas las personas en su vehículo que están esperando para adquirirlos.